Porque otras radios tenemos que hacer La mañana venía con todos sus buitres a posarse sobre mi cabeza Luego el sol se apagaba Después llegaba la tarde con sus pasos pesados para bostezar frente a mí Y por último llegaba la noche con los ojos cosidos Con su labio leporino, con su largo vestido negro Para arrastrarme de los cabellos Somos decapitados de Ecuador, metal y poesía Somos una banda de doom, dead metal ecuatoriano Que fusionan el metal y la poesía Llevamos 20 años de trayectoria Y algunos trabajos discográficos a nuestro haber Hemos recorrido todo el país con nuestro proyecto musical Fusionando obviamente la música más dura y extrema Con los versos de los poetas ecuatorianos modernistas Tomando en cuenta el eslogan de la banda y la falta de promoción En lo que es la música extrema y la poesía en la radio Tuvimos la idea de hacer un programa de radio En donde esté conjugada las dos partes Tanto el metal como la poesía Y lo unimos todo en la catedral del verso Al tocar justamente el tema del metal y la poesía Es importante que éste llegue justamente a la población A las personas, a los chicos, a los niños, a los padres, a los docentes Es muy importante ¿Por qué? Porque el metal ha sido un género completamente estigmatizado Prácticamente se piensa que las personas o los músicos que hacen metal Son completamente insensibles al mundo Es decir, como que están en una esfera Y no pueden ver más allá de sus propias narices Cuando en realidad es todo lo contrario La Catedral del Verso Metal y Poesía en Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!